Saludos cordiales a todos los amigos y amigas de Ego Digital, esta es la noticia internacional del momento. Los efectos del coronavirus han llegado también hasta el premio The Best, que la FIFA ha decidido cancelarlo. El diario Marca de España informa que el máximo organismo futbolístico mundial ha decidido no celebrar el próximo mes de septiembre la Gala de Milán por segundo año consecutivo y dejará de cierto el galardón que en 2019 lo consiguió el argentino Lionel Messi. Ante la incertidumbre de cómo serán las comunicaciones aéreas para reunir el máximo número de estrellas y el hecho de no saber si acabarán y de qué manera las competiciones en todo el mundo, la FIFA ha optado por una decisión a cuatro meses vista, ya que el proceso de elección habría empezado en julio con los títulos aún por resolverse. Según Marca, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, considera que los miles de víctimas mortales de la pandemia hacen poco ética una fiesta del fútbol tras lo sucedido en los últimos meses sin una fecha de final a la vista todavía. Esta fue la noticia internacional del momento aquí en Ego Digital.